A un minuto de que se conozca el índice de inflación, saludamos al doctor Nelson Castro. Hola Cristina, ¿cómo te va? Qué ansiedad, qué ansiedad. Yo estoy cortando los segundos, yo tengo que pasar en 50. A ver quién llega primero. Estamos tirando todos F5. De vida y de año nuevo, estamos acá esperando las 12. A ver, ya tiene que salir, ¿eh? Esto es como un sorteo. Sí, claro, claro, como la llave del amigo para la juventud. El sorteo que no te querés ganar. Silvio Soldán tendría que estar acá en este momento. Todavía están abiertas las apuestas, ¿eh? Yo digo que tiene dos dígitos y es 10,6. 10,6, Nachita. 10,3. El caputismo. El caputismo. 10,3. El totismo. A ver, a ver, vamos a ver. No llega, ¿eh? No pasa más esto. Vamos. Vamos, señores. Tremendo, tremendo. Estamos esperando la inflación. Y lo dice que ahora a Gustavo Basán para que nos analice en vivo. Imagínate. Basán nos quiere matar a todos. Un minuto de retraso. Tranquila, tranquilo. Un minuto de retraso tiene... Ay, 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 ay. ¿Qué? Acá está, acá está, ahí. ¡No! Uy, hasta aquí lo abra mi teléfono. ¡No! No, pero ¿qué suspenso le pone? 11. ¿11? 11 puntos. Bueno, perfecto. 11 puntos. 11 puntos el índice de variación de precios al consumidor de marzo. Bueno. Una interanual de 2,87,9. Uf. A ver. Hay que ver la núcleo ahí, que tiene que estar un poquito más abajo. A ver, acá estamos abriendo. 51,6 en el año. La núcleo es clave porque es la que te permite proyectar. Claro, claro. Qué tremendo. Qué momento. ¿Dónde estás, núcleo? Qué momento. Se colgó el sitio. Acá está, núcleo. 9,2. Ahí está. Un dígito para núcleo. 9,2. Esa es la tasa de inflación que está mirando ahora el gobierno. 15% de los regulados. Obviamente, el impacto de las tarifas de los servicios públicos se está pegando ahí. Claro, claro. YPC núcleo, 9,2. Y la general... No, 10,5. Acá dice 11. Ah, no, Patagonia. Perdón, perdón. No, en la Patagonia. 9,4. Perdón. 9,4 la núcleo. 11. 11 clavados. 18,1 regulados. Ahí estamos, ¿eh? Inflación. Muy bien. Bueno, no dio como quería el gobierno, ¿eh? El gobierno había 10,5, sí. Se escapó un poquito. Se escapó un poquito. Se escapó un poquito. ¿Qué es lo que más aumentó? A ver. ¿Qué es lo que más aumentó? Esa aceleración continúa. Veo ahí una suba de 25,5. Eso va a ser lo que encabeza las... Sí, sí. Sí. El ranking, ¿no? Sí. Educación, 52,7. Comunicación, 15,9. Ah, educación, 52,7. Claro. Agua, electricidad, 13,3. Transporte, 13. Bebidas alcohólicas, 12,3. Salud, 12,2. El nivel general, 11. Prendas de vestir y calzado, 10,9. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 10,5. Acá está. No sé si dijo Caputo que 10,5 era alimentos y bebidas o el índice general. No sé. Lo que da 10,5 es alimentos y bebidas. 9,6 bienes y servicios varios. Recreación y cultura, 8,5. Restaurantes, 8,3. Y equipamiento y mantenimiento del hogar, 5%. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, es un número. El tema de las escuelas, el tema de marzo. Por supuesto, la estacionalidad. Por eso hay que mirar la núcleo, porque no vas a tener otro aumento del 52 en educación. Esperemos. Hay dos sectores del país donde da un dígito. Sí. Así es. Cuyo y noroeste. Así es. 8,8 noroeste, 9,3 Cuyo. Hay que decir, es un número catastrófico, dramático, pero continúa una desaceleración. Una curva descendente. Exactamente. Que esperemos que no se interrumpa. Claro, un número catastrófico que en Argentina es una buena noticia porque venías de... Bueno, de 25 en diciembre. 13-2 en febrero. Claro, exactamente. Continúa la desaceleración de la inflación. No es que... Podemos hablar de una baja. Uy, corregime. O sea, una baja se podría hablar... Son subas, pero de menor intensidad que las que tuvimos dos meses atrás. Claro. Y como hablábamos recién, Cristina, esto hace un poquito más difícil la recuperación del poder adquisitivo porque las paritarias que se están aprobando están algunos puntos por debajo de la inflación que se está observando. Muchas gracias, Gustavo Bazán. Un aplauso para Bazán que se quedó por el equipo. Ahora le damos permiso para empezar su fin de semana. Porque no, no, tiene que ir a hacer algunas cosas. Un gran fin de semana para todos. En un gran... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Hay que ir a cerrar el diario, August? Sí, hay que ir. ¿Abrirlo y cerrarlo? Hay que ir, hay que ir. Este es un hombre que trabaja mucho. Tiene para escribir hoy. Ahí lo mandamos, ahí lo mandamos. Exactamente. Bueno, esto más... Alguien tiene que laburar. Alguien tiene que laburar. Alguien tiene que trabajar, exactamente. Claro, claro, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, qué momento, qué momento. Bueno, está el presidente, ¿no? Pará, atención, atención. Está en Texas el presidente. Sigue subido al... ¿En serio? Ya terminó. Sigue subido al Tesla, presidente. Epa, epa. Me siento, me siento como Carlos Saúl Menem manejando la Ferrari, pero... ¿Quién es eso? Opa. Esto es hermoso, es maravilloso. O sea, digamos, la verdad es que no paran de llegar buenas noticias, ¿no? ¿Cómo? Ok. Bueno, todavía es un poquito alta, le diría a eso. Una buena noticia hubiera sido menos de 10. Un poquito empinada, claro. Claro, sí, claro. O sea, digamos, pasamos de un presidente que se estaba abrazando al asesino de Putin, al dictador Maduro y a elegante, a alguien que... Que es elegante. Que está con Elon Musk. Ok. Increíble. Presidente, ¿es cierto que le dijo Elon Musk que usted lo invitó a Argentina y viene en el segundo semestre? Sí, la idea es esa, va a venir a dar una conferencia muy importante y también hablamos, como él tiene 11 hijos, yo le hablé de mis hijitos de cuatro patas. Sí, claro. Digamos, hablamos de la importancia de subir la tasa de natalidad, así que, digamos... Ajá, claro, sí. Yo le dije que en Argentina medio difícil... Mucho no pude hablar de eso. No, digamos, en Argentina medio difícil porque todavía tenemos muchos corros, pero... ¡No! ¡No! ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? ¿Por qué caen esas descalificaciones? Pero, digamos o sea, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Presidente, le quiero preguntar por la CGT, más allá de esto, sé que, bueno, no cayó bien el paro de la CGT, ¿cuál es su visión? ¿Por qué lo hacen? Claro, claro, claro. Porque, digamos, o sea, no tiene otra cosa que hacer, que van a hacer eso. ¿Cómo? ¿Y podrían acompañar el proyecto suyo? Claro, claro, sí. Que lo acompañen, y si no lo quieren acompañar, que no lo acompañen, van a quedar más expuestos delante de la velocidad. Está medio zen, me parece que hay una estrategia ahí de negociar, presidente. Lo dejó la velocidad, lo dejó tranquilo. Totalmente, lo dejó medio medio. Es que el 9 de mayo, supuestamente, es el paro. Sí. Claro. ¿Qué pasó? Se van a exponer otra vez a las punteadas de la gente, ¿no? Como fue el paro este de la UTA, que dejaron cinco lectivos a mucha gente, ¿no? Así se van a exponer. ¿Qué van a parar? Y cuéntenos alguna intimidad de su reunión con Elon Musk. Sí, por favor. Por favor. Cuéntenos algún entretelón que no sea conocido. Algo especial y exclusivo para nosotros. ¿Por qué fue tan mal vestido? Sí, es verdad. A ver, Nacho, digamos, o sea, es mi inventaria aquí, digamos. Sí, está bien. Claro. Es por. Es por, digamos, o sea, me parece que estamos en un momento que no hay que ofendar. Ah, claro. Bueno. Está bien, está bien. Una cosa es no ostentar, pero se puede no ostentar con otro estilo, ¿no? Tiene razón, tiene razón. Es su estilo. ¿Le habrá regalado Elon una camperita? Está buena la camperita de Elon. Sí, claro. Es ropa que me dio Teddy Caragosian. ¡No! ¡No! Es muy bueno. Y le salió muy barata, seguro, ¿no? Seguro que le salió barata, ¿no? No, no, sí, sí, baratísima. Baratísima. ¿Cómo se arreglaba? Cuando la vio al jefe, cuando la vio al jefe, ¿sabés qué? ¿O Elon? Sí, o sea, digamos, yo te veía en el programa de Guido Casca. ¡Claro, con los perros! Sí, sí. Nos confirma que Elon ve el programa de Guido Casca. Y hubo onda entre Karina e Elon. ¿Sabés que sí? 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 O sea, él la ve. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sí? Me mata el presidente imitando. Pero no tan más. O sea, digamos, sí, sí, sí. El presidente imitando a Guido Casca, me muero. A Guido Casca, sí, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Está Musk, pero no tan Musk. Claro, digamos, sí. Claro, claro. Bueno, ¿y dónde va a ser el evento de Elon Musk aquí cuando venga a Argentina? Claro, claro. Bueno, estamos pensando en hacerlo en la TV pública. ¿En la TV pública? ¿En serio? ¿Pero cómo? Qué paradoja, qué paradoja, qué paradoja. Usted que detestan todo lo público. Tiene razón. No. Digamos, o sea, vos viste que yo la cerré en la TV pública. ¿Y por qué no lo trae a Radio Rivadavia Elon Musk? Claro, claro. Si vienen todos los días a este pase, ¿lo tienen que traer acá? Les damos un lugarcito. Ellos lo tenemos que hablar con Fígoli. Fígoli, Fígoli. Fígoli, por favor. Fígoli, Fígoli. Es lo que se está estudiando. La idea de Elon es mandar a todos los kisméritas a Marte. Ah, un cohete a la luna. El sueño de Macri. Sí, muy bueno. No estaría mal. No estaría mal. Creo que contaría con más del 50% de aprobación. ¿A quién subiría ese cohete? ¿A quién? Si Elon le pregunta. Claro, claro. ¿A quién subiría? A todos los orcos. A todo el orcaje. Epa, no entran todos, no entran. A ver, por ejemplo, vamos con los nombres. Cris, ayúdame. A ver, ¿quién comandaría la tripulación de orcos? Claro, claro. Un radichetongo como Lutó. Un radichetongo como Lutó y que se los lleve a todos. Un radichetongo. Por ejemplo, Giacobiti. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Sí, Giacobiti, Lutó, digamos, o sea, Kirchner, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, todos, todos arriba. ¿Y del pro subiría alguien? ¿Mandaría alguien? Claro, Rodríguez Larreta. Hay un. Sí. ¿Y de los medios? No solamente yo, yo estaría de acuerdo. Bueno, Tinturelli el primero. No, no. No. Vale con eso. Tremendo. Porque si hablamos de Tinturelli... Sí. Epa, epa, epa. No, el tema de la luz, y yo en el último, en la última aparición que lo vi ahora, creo que hubo un corte de puntas, Nelson, o sea, no se cortó el pelo, pero sí se acomodó, le cortaron las puntas para mí, y vi un brillo de la luz cobrizón que me hizo acordar a un gran conductor como Silvio Soldán. Mirá. Un cobrizo... ¿Usted se tiñe, presidente? Un cobrizo sospechoso. Perdón, ¿eh? Ay. Con todo el respeto. Lucas Bartero lo está acusando de detenirse, presidente. Sí. ¿Y si esta semana te toca a vos? No, no, no. Para mí sí, chicos. Perdón. Es una opinión, no es información. Para mí sí. Sí. ¿El presidente? Muy suavemente, mantiene un color, se lo hace con alguien que sabe muy bien. Qué acusación de Lucas Bartero. Pero cuando apenas está hecho el color, se nota. Y como él viajaba, cuando yo vi esa imagen, que recuerdo bien, con una luz que le daba medio así al ras, se veía ese recién teñido, recién salido de peluquería. Está más Lucas Bartero que nunca, me parece, ¿eh? Qué detalle, ¿eh? Qué detalle. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Tiene buena información. Así que, digamos, sí. Bueno, gracias. Bueno, pero hoy ya no es tabú. No, no es tabú. No. No, no es tabú. Gracias por, bueno, por no desmentirme. Muy bien, muy bien. Claro, no. No, pero cómo se arreglaba el pelo para la foto, ¿eh? Sí. Se hace como un batido. Se hace así. No. Un batido. Pero viste el detalle en ese video que él me copia la pose, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Claro, él le copia la pose. ¿Quién es el fan ahí? Yo pongo los pulgares. Claro. Los pulgares para arriba porque, digamos, o sea, yo me acuerdo hace 20 años atrás, ¿te acordás cuando analizaban la visita de Néstor a Bush? Sí. Que analizaban, mirá, Néstor le palmeó la pierna a Bush y eso es un gesto de autoridad. Ay, qué maravilloso todo. A mí me contó alguien cómo nació ese tema de los pulgares para arriba. O sea, si quiere lo cuento o si no lo cuenta usted, presidente. A ver, a ver, contalo, a ver si tenés buena información. A mí me contaron que en algún momento, cuando estaban empezando a pensar cómo va a ser la campaña, alguien de su equipo le dijo, te van a querer enchastrar con alguna foto de esas selfies que se sacan a veces los políticos muy pegados, que una mano, que la otra. Entonces dijeron, vos las manos siempre las tenés que tener en una posición. Entonces cuando te pidan una foto, hace una pose con las manos. ¿Y qué puedo hacer? Dijo. Y no sé, hace los pulgares arriba, dijo uno. Ah, me gustó. Entonces todas las fotos, cuando le piden fotos en la calle, va a posar siempre así. ¿Por qué? Para que después no le revolen que la mano metió por otro lado. Es muy del doctor Bilardo esa. Ya que Milley se dice ser bilardista, Bilardo lo profesaba y se ponía las manos adelante cuando le pedían una foto. Necesito ir un poco más allá, Nacho, y preguntarte si esos pulgares arriba incluyen la trompa tipo modelo... No, eso es un objeto de las redes. Eso tiene que ver con su pose. Me da labio metacrilato, una cosa así. No, no. Para mí es la pose que le favorece. No, no digo que tiene metacrilato. Yo me quiero despegar completamente lo que está diciendo este sujeto. Esa pose es de las selfies que la mayoría de la gente... Pero eso la hacen las chicas. Las chicas sacan trompitas. No hay que ser machinulos. No, no, puede ser trompa. Es como un beboteo para mí, es como raro. Vos decís que el presidente... Presidente, usted bebotea... Fátima lo imita así, Cristina, usted lo vio. Esa como lo hace. No, 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 es Zulander. Pero, claro, eso es. No es beboteo, es la cara Zulander. La cara Zulander, ahora entendí. Perfecto. Es la cara Zulander, claro. La tiene, claro, es así. Es así. Exacto. Bueno, está bien la historia... Hoy con la foto... Perdón, Nelson. ¿Está bien la historia, presidente? ¿Es así o es una falacia abdominal? No, no, no. No, digamos, o sea, está bastante bien rumbeado Tinturelli 2. ¿Cómo no? Miren, pero acá, ¿cómo le dices? ¿Cómo le dices? No, pero hoy lo que se le vio... Usted sabe que alguno lo utilizó el otro día para rayarme con ese tema. No, por favor. Por favor, chicos, o sea, vaya paz, no se peleen. Acá hay alguien que le quiere hacer una pregunta muy incisiva, presidente. Está el gato silvestre. Está el gato silvestre. Sí, 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 sí. ¿Qué entregó a cambio? ¿Qué entregó a cambio? Seguramente el litio. ¿Es cierto esto, presidente? ¡Ilon Musk se va a llevar todo el litio que hay en la República Argentina! Musk, gato, con la cal final. Sí, y ¿cuál es el problema? Está admitido. Hoy admite todo. Qué confesión, qué confesión. ¿Cuál es el problema? Le va a dar alergia al gato. Gato, ¿dónde te dijo que sí? Antes de que quede el litio inutilizado, ¿cuál sería el problema? Tremendo. Bueno, pero a un buen precio, ¿no? Claro. Se quedó mudo. Cóbrelo bien. Si no podemos venir a precio de mercado, si da precio de mercado, yo no puedo poner los precios. Muy bien. Miren usted qué bien. Muy bien. Ahora, ¿cómo cambió la agenda para el fin de semana? Estaban hablando de las internas, de la libertad avanzada, se escribieron el bloque. No, eso vamos a seguir hablando. Y ahora lo golpeé. Cambió la agenda. Ok, cambió la agenda. Igual, qué lío que tiene ahí, ¿eh? Es un conventillo de la paloma. Sí, pero ¿quién le dijo que no vamos a seguir hablando de las internas? No, porque ustedes están en libertad de hablar de lo que quieran. Pero, digamos, ya no marcan la agenda de nadie. Digamos, o sea, los periodistas ya no marcan la agenda de nada ni ponen temas. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? No, ya está. Pero usted se piensa que vamos a estar hablando todo el fin de semana? ¿Sabés cuántas veces se compartió esa foto? O sea, digamos, muchísimo. Bueno. Los dejo porque ahora justo el vocero Manuel Adorni tiene que hacer algunos anuncios. Ahora. A ver, a ver, a ver. Qué fuerte, qué fuerte. Qué exclusivo. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Nelson y Cristina. Hola, Manu. Tenemos que hacer algunos anuncios de carácter cultural, como ya está la Sexpo Erótica, la exposición de erotismo en la provincia de Córdoba. El gobierno nacional está por lanzar la Sexpo Erótica Libertaria con actos en todo el país. No diga. Performance de sexo con las posiciones del Kamasutra. Una pareja bonaerense, Malena y Sergio enseñarán la posición del salto de tigre a la nación, intentando que no se caiga el aparato. El mismo actor, Sergio, participa de una escena de zoofilia en la cual un león se empoma al tigre. No queremos spoilear, pero el tigre termina con el tuje roto. Después, enseñando a besar en el escenario, con la participación de Javier y Fátima, que realizarán una performance bilingüe, que los dejará con la boca abierta a ellos. Como en el verano, claro. Después tenemos sexo grupal. Los asistentes participarán de una verdadera orgía en un supermercado. Al ingresar, se les asigna el rol, que puede ser de cajeros o clientes. Es decir, los que empoman o los que son empomados. Con la entrada se incluye un pote de vaselina. Después tenemos una charla-debate. Es bueno hacer un trío con la participación del triunvirato de la CGT, que enseñará cómo lograr que se pare. Después tenemos una proyección de videos, el crucero del amor, a cargo de Martín Insaurralde, quien nos lleva en un barco de lujo a realizar, no la vuelta al perro, sino la vuelta al gato. Incluye erotismo folclórico, con el clásico gato con relaciones, y extrañando mis pagos, con chocolate regao. No, extrañando mis pagos, le pone. Claro, no va al cajero. Después tenemos la proyección. Esto es para la tercera edad. Atención, porque estamos pensando en los jubilados. Muy bien. Vamos a proyectar el film Caputo que soy. La historia de un jubilado que intenta comprar medicamentos con lo que gana de jubilación y se vuelve caputo. No. Y a propósito de Caputo, el ministro de Economía brindará una charla intitulada ¿Cómo lograr un 69? No. La misma trata sobre el placer de bajar la inflación anual a dos dígitos y que no se quede solo en algo de la boca para afuera, ni despilfarro de saliva. También tenemos un stand de la provincia de Buenos Aires, atención, sex shop, donde se entregarán cremas eróticas, penes de madera, quedaron de remanente del gobierno de Alberto, y boletas de arba, que son penes mucho más grandes. Y relacionado con esto último, en el mismo stand bonaerense, habrá lugar para el erotismo campestre. Se va a proyectar el film dejando la pasividad y pelando el rebenque contra el enano, con Rocco Cifredi de Ángeles intentando someter a Axel Kicillof. Incluye escenas de sadomasoquismo, en las que Kicillof le oprime los testículos al campo y no lo suelta. No, qué dolor. Y tenemos la transmisión en vivo desde Diputado TV, que se va a proyectar la comedia de enredos, ¿Quién es el poronga? No. Sexo Libertario, un grupo de miembros parlamentarios intentando descifrar quién es el más grande. No. La proyección de Diputados TV, pinta para hacer un largo metraje, por ahí aparece Martín Menem y la corta. Fin. No. Bueno, está muy armado, muy nutrido. Bueno, la verdad que impresionante el festival. Muy nutrido, hay de todo. Tremendo. Yo te confieso que no lo tenía en los tiempos que estuvo contigo como columnista, Manuel nunca había estado por estos vericuetos. No, no sé, la verdad me sorprendió a mí también. Es una feria nueva. Sí, pero está enojado Víctor Hugo porque no lo convocaron, me dice. ¿En serio? Sí. Y dice que quiere relatar el encuentro entre Milley e Elon Musk. ¡Uh! Pero prepárense para lo peor, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo para lo peor? No me digas nada. Pero lo tiene que destacar, es un hecho... Lamentable, lamentable, ridículo. Más que un encuentro, es una entrega. ¡No! Asistimos a escenas de cipayismo explícito, tristísimo, como lo abraza y además confirmamos la brutal realidad. Los argentinos, más bien este señor, este cipayo, se cree grande, pero al lado de Elon Musk está claro que es un enano. Es así, se vio claramente cuando se pusieron a la par, que se los vio a un Elon Musk de un metro ochenta y ocho y confirmamos que la estatura de Javier Milley está por debajo del uno setenta. ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! ¡Pero es la altura! ¡No lo estigmatice, lo está discriminando! ¡No se habla de los cuerpos! Un poquito más que Majul me dirá. ¡Lamentable! ¡Pero realmente triste! Víctor Hugo no se opina de los cuerpos ajenos. ¡Pará, pará! Majul quiere réplica. ¡Ahí va, Luis! ¡Ahí va! ¡Uy! Majul está re caliente. ¡Luisito, acá estamos! Te voy a denunciar a Lina... No, Lina dice... ¿A quién? Te voy, ¿sabés qué? Te voy a patear los tobillos. Te voy a morder los tobillos. No, no, Luisito. No sea malo. Pero espera, espera, a propósito que está acá con esto, aprovechémoslo que se arregló Luis con Esteban. ¿Sí? ¿Se arreglaron? Sí, sí, sí. Bueno, podrían mantener un diálogo en vivo ahora para... Para mostrarnos cómo hicieron las paces. Esteban, ¿qué dice? No, no, nosotros somos dos tipos adultos y a veces somos pasionables. Te escucho dubitativo, te escucho dubitativo. No, 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 somos sanguíneos, somos sanguíneos. Mirá que te cago atropadas, ¿eh? ¡No, no! ¡No me jodas, Luis! Yo cuando me tengo que ir, me tengo que ir, ¿eh? Bueno, y si me tengo que ir a la mano, me voy, ¿eh? No me rompas más las pelotas. No, está bien, está bien. Esto es por hacer tantos pases, la verdad. Podríamos cortar con esta cosa de los pases porque realmente esto de forzar la onda entre gente que no tenemos onda. Esa es la realidad. Hagamos más los pases y listo. Y pero vos, Luisito, tenés que hacer pase con vos mismo, podés hacer, Luis. No, no. Ahora, ahora, Ortelli, si lo planteamos a Eima también, ¿eh? Listo. Yo me cansé de todo, ¿eh? ¿Te cansaste de todo? ¿Cómo te cansaste? Sí. No me rompa la pelota, listo. No, no. No, no, no. Pero, qué lenguaje. Y Luisito puede hacer pase con él mismo, ¿o no? Mejor, no lo quieran traer de vuelta. Chau, 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 pelado. Chau, chau. Listo, mejor. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Realmente muy contento de estar con vos. ¡Ah! El autopase. Listo, listo. Sí, estamos muy bien. 16, 25 minutos. ¿Qué te parece, Luis? Sí, me parece muy bien. Si lo planteás vos, seguro va a ser una excelente idea. Sí. ¿Qué te parece, Luis? Si le damos pase a Carlos Pañi, ¿para qué haga un cierre humorístico de todo esto? Sí, excelente idea. Y viniendo de vos, Luis, claro. Realmente la pensás muy bien. Gracias, Luis. No, de nada, Luis. Te quiero, Luis. Yo también. Increíble. Espectacular. Esto lo hizo Maradona en la noche del 10. Excelente. Solo ellos dos. Solo ellos dos. Tremendo. Grande, Luisito. Tremendo. Tremendo. Espectacular. Vos no podés, Carlos. Como vos, Carlos, hay uno solo. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Luis. Qué lindo sería que haga el programa solo. Luis, hablándose a sí mismo, entrevistándose a sí mismo y listo. Ya está. Claro, claro. Nelson, Nelson, discúlpame. ¿Puedo pedirle algo a Carlos? Especialmente por hoy, por el día de hoy. Mañana hay un gran festejo porque cumple 80 años mi tía Inés Agustina Bertero. Gran fiesta, me voy para allá. Y es fanática de Nelson, de Carlos, de Cristina y bueno. ¿A dónde vas? A Chañarla de Ado. Ah, mirá. Sí. Ella es una gran admiradora de la ópera. ¿Cómo se llama la tía? Inés Agustina. Inés Agustina. Mirá, qué lindo. Inés Agustina. Un beso, dale un beso sonoro, Cristina. Tía Inés Agustina, este beso sonoro personalizado. Sí. Personalizado. Mirá, mirá qué lujo. Tiene que ser como lírico. Sí, porque ama la lírica y jugar a las cartas, a la canasta. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy línico el beso para la tía. Qué lujo. Gracias, gracias. Gracias, Carlos y Nelson. Perfecto. Beso enorme. Tanti auguriate, Agustina. Bueno. Un beso para Natalia Lucena, que nos está escuchando. Nos manda muchos saludos. Nati. Alberto Fornés también. Luisa San Gregorio, que nos escucha todos los días. Gabriel Alberto González dice, saludos a todos. Le dejo algo de cultura en curiosidades. Mirá. Ajá. Es imposible lamerse el codo. Un cocodrilo no puede sacar la lengua. Ninguna palabra rima con indio. La mayoría de las partículas de polvo en tu casa provienen de la piel muerta. Quemás más calorías durmiendo que mirando televisión. Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. Las mujeres parpadean casi dos veces más que los hombres. Los burros matan más gente anualmente que los accidentes aéreos. Digo, ¿de una pasada o con su miembro? No. No, no. Bueno. Mirá que interesante, ¿eh? Son todas las del codo yo intenté. Son chistes para las expo eróticas. Claro. Claro, claro. Darío dice, saludos, Carlos, desde Paraná. Mi viejo Huildo, de 88 pirulos, se baja del avión este domingo y te va a ir a ver al Politeama. Mirá que bien. Y el lunes a Tom Jones. Muy bien. Qué grande. Qué planazo. Qué planazo, realmente, ¿eh? Bueno. A ver, ¿quién más? Adriana, desde Carlos Paz, también nos manda saludos. Sandra Reynoso, también. Graciela Kaufman dice, estoy en el gym y no puedo parar de reír. Me hacen reír. Estoy acá haciendo gimnasia y me río gracias a ustedes. Gran oyente arriba, Graciela. Sí, estoy bien por estar ahí haciendo gim con actitud. Qué voluntad. Correcto. Muy bien. Qué grande, ¿eh? Bueno. El amigo también, Mario Pama, dice, el delfín es probablemente uno de los animales más inteligentes del mundo, pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido. Claro. Muy bueno. Sí, 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 sí. Muy bueno. Bueno, muy familiar. Sí, muy para el momento, para la coyuntura. Sí, claro. Un médico o un paciente. Bueno, se va a tomar en la mañana esta pastilla roja con un vaso de agua. Luego al mediodía esta pastilla azul con un vaso de agua. Luego en la tarde esta pastilla amarilla con un vaso de agua. Y en la noche esta pastilla verde con un vaso de agua. Pero, doctor, ¿qué tengo? Nada, pero no toma suficiente agua. Me muero. Muy bueno. Muy bueno. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, acá tenemos más gente que nos saluda. El amigo Eras, dice, hizo acordar al chiste del jorobado en el baño de Constitución. No, bueno. No, basta de chiste de Glory Hole. No, por favor. Hay mucha gente que nos los caza. Cuidado. Sí, 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 porque no hay. Sí, claro, claro. Claro, queda afuera. Queda afuera, porque claro. Sí. No todos son redes sociales. No, no, no. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Bueno, el amigo Eduardo Saraki dice, un saludo para una amiga que siempre se escuche, Esther Torres. Muy bien. Ahora va un cuentito. No, este no se puede. ¿Cómo será? Este tampoco. Para que se lo censure él. Ese, sí. A ver, ¿qué más? No, este tampoco. Ah, bueno. Lo que pasa es que los viernes por ahí, sí, en el medio. Sí. Bueno, sé yo. Ay, ay, ay. Un nene se levanta por la noche para ir al baño, pasa por delante la puerta entreabierta del dormitorio de los padres, echa un vistazo y después reflexiona. Y pensar que me quieren mandar al psicólogo porque todavía me chupó el dedo. ¡No! 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 ¡No!